¿Pero por qué te corrieron, mi vida? Porque llegó una de esas, ya sabes, que se metió de busca con el jefe y a mí me corrieron. Traté de buscar trabajo en otras agencias de publicidad, pero no encontré. Y luego se me acabó el dinero. Bueno, hijita, pues ya sabes que aquí te puedes quedar. Esta es tu casa. Ay, tía. Hola. Ay, mi amor, mira quién está aquí. Ay, Ricardo. Ay, ¿cómo estás? Tuve que volver de Nueva York porque perdí el trabajo. Oh, lo siento mucho. Te hablé cuando supe de la muerte de tu papá, pero estaba en una comisión y no pude venir. Hubiera querido estar contigo para apoyarte en tu pena. Muchas gracias. Pero siéntate, por favor. Marilu no tiene dónde ir. Ya sabes que antes de irse vendió su departamento. Pero le ofrecí quedarse aquí, si quiere una temporadita. Sí, claro, estás en tu casa. Bueno, con su permiso, que tengo cosas que hacer. Sí, mi hija. Gusto en verte, Marilu. ¿Sí? Ingeniero, acaba de llegar la señorita Marilu. Pregunta si puede pasar a verlo. Sí, que pase. Pase. Hola, Ricardo. Hola. Gracias por recibirme. Ay, qué rico hueles. Por favor. ¿Y qué te trae por aquí? Tú, quería ver. En la casa casi nunca nos encontramos. Llegas directo a tu búlgalo sin pasar a saludar. Hasta parece, no sé, que me estás evitando. No, no sé. Entonces demuéstramelo, te invito a comer. Perdóname, pero llegas en mal momento. Estoy muy ocupado. Además, la verdad, no le veo el caso. Entre tú y yo ya no hay nada. ¿Y no podemos salir como amigos? ¿Qué no sales a cenar o a comer con tus cuates? Sí, pero de verdad, no puedo. Estoy esperando una llamada muy importante. Ay, que te llamen al celular. Marilu, por favor. Lo que pasa es que ya no quieres nada conmigo. Sí, no, ya entendí. Pero, ¿podríamos ser amigos con derechos? Ya lo fuimos y no funcionó. Tú querías una relación más seria, yo te dije que no. Y, disculpa, mamá. Tu marina. No está por ninguna parte. Jorge llevó a Aline a la escuela y se supone que va a recogerla en la tarde porque tiene clase de natación. Pero no sabemos a dónde se fue Inés. ¿Y no salió con Rubén o con Raquel? No, Raquel no ha salido. Y Rubén se fue a jugar golf. Entonces, ¿a dónde habrá ido? Ay, no sé, mi vida. Pero estoy muy preocupada. Es la primera vez que Inés hace algo así. No, madrina, no se preocupe. Seguramente al rato se comunica con usted. Sí, claro, esperaré su llamada. ¿Por quién estás tan preocupado? Por Inés, la nieta de mi madrina. Salió y no dijo a dónde iba. ¿Es una niña? No. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Habrá ido de compras o a verse con algún galán? Ah, ya sé. Te gusta. No, no me digas que te has encaprichado con esa mujer. Marilu, házase el favor de dejarme su casa. Ay, me has vuelto un maleducado. Y tú, una impudente. ¿Me permites un... ¿Qué está pasando? ¿Cómo es esa mujer? No sé. Ay, qué tiene, hijito. No tomó el medicamento. Por lo mismo le dio el ataque y quedó muy débil. Yo creo que es conveniente ponerle una enfermera. Porque la señora que la atiende no está capacitada. Sí, claro. O internarla, como ya te dije. Pero es la madre de mi hijo. Ya lo sé. Pero es necesario que te decidas, Ricardo. Por lo pronto es necesario que ella se quede aquí esta noche. Déjenme dormir todo lo que quieran. Para que vaya recuperando fuerza. Muy bien, muy bien, doctor. Así lo haremos y gracias por todo. Con permiso y buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. Salio, acompaña al doctor a su coche. Sí, querido. Con permiso. Ahora sí. ¿Nos puedes explicar quién es esa mujer? ¿Y por qué estaba aquí? ¿Tiene algo que ver contigo? Siéntense, por favor. Ya estoy harto, hija. Ya estoy harto de hacerme cargo de esa loca. Por eso le dije a usted que mejor se la traiga para su casa. ¿Y usted quién es? Ay, perdón, señorita, pero es que yo fui jardinero de la familia Sánchez Breton hace muchos años. Ya me cansé. María es una loca que nadie puede controlar. Yo ya no la quiero en mi casa. Ya está mucho mejor venindo, no te preocupes. Yo desde entonces les hice el favor a sus papacitos. Y a usted también. Pero ya me fastidié como su perdón, señora. ¿De qué está hablando este hombre? Luego te explico, Adrián. ¿Y por qué no de una vez? ¿Por qué no les dice que una noche se puso borracho y abusó de mi hija? ¿Y qué? ¿Y que el joven Sebastián no es su hermano, sino su hijo? Sí, su hijo. ¿Y de María? Con razón siempre me trataste con la punta del zapato. Porque soy hijo de una loca. No, Sebastián. No es así. Ya te expliqué cómo sucedieron las cosas. Y luego me criticas a mí. Cuando tú fuiste peor. Por lo menos yo no tengo un hijo con una demente. Sebastián. María no es una demente. Está enferma. Y ya te dije. Yo estaba tomado. Y me fastidías a mí porque bebo. Me engañaste todos estos años. ¿Qué te pasa? ¿Sabes qué, papá? Solo quiero mi dinero para alargarme. Y no volverte a ver en mi vida. Hijo. No. No te agraces. Yo estaré solo. ¿Qué suceder? No tenía que suceder. Pero claro que yo no sabía nada. Cuando se murió mi hermana y regresé a hacerme cargo de los muchachos. Sebastián tenía cinco años y Ricardo tenía veintidós o veintitrés. Jamás me hubiera imaginado algo así. Vaya. Hasta que te apareces. Buena me la hiciste, mijito. ¿Ya despertó María? Sí. ¿Ya despertó? Y hasta pidió desayuno en su cuarto y toda la cosa. Ricardo, no la quiero aquí. Si la gente se entera, ¿te imaginas el escándalo, hijo? No te apures. Ahorita me la llevo. El doctor me dijo que iba a buscar una enfermera para que la cuide. ¿Y Sebastián? No volvió en toda la noche. Voy a ver a María. Ricardo, ¿pero cómo pudiste hacer algo tan espantoso, hijo? Tía, por favor, era un chamaco. Con permiso. ¿Chamaco? Pero no tal, Hugo. Qué sorpresa. ¿De veras ya son novios? Sí. Pues yo te felicito, mijito. Porque la nieta de Paloma es un magnífico partido. Pero siquiera hubieras tenido la atención de informarme. Es justo lo que estoy haciendo, tía. Ay, sí, después del hecho consumado, pues ya qué chiste. Tía, por favor. No soy un chamaco que tiene que pedirte permiso para salir con alguien. No es que no se trata de pedir permiso, mijito. Se trata de tener una atención conmigo. Tienes razón. Tienes toda la razón y te ofrezco una disculpa. Oye, a propósito de los Aresti. Cuando Paloma estuvo enferma en el hospital, le mandé unas flores y me llamó para darme las gracias, ¿no? Y me dijo que en cuanto la dieran de alta y estuviera en su casa, que yo la fuera a ver. Entonces, pues al día siguiente le hablé. Pero me contestó la arpía de la Matilde y me puso pinta. Me dijo que como me atreví a llamar a la casa, que me prohibía volver a hacerlo y me colgo el teléfono. Y oye, me hizo sentir horrible. Yo le voy a decir a mi madrina, no te preocupes. Ay, sí, dile, por favor. ¿Y cuándo me vas a presentar a tu novia? Pronto. ¿Y cuándo es pronto? Pronto es pronto. Ay. ¿Y qué piensas hacer con María? Pues he estado hablando con la enfermera y parece que todo está bajo control. Sí, hasta que no se le alborote la canica y haga otra de las suyas. Y si eso pasa, ya veremos qué hacer. De todos modos, sorry. Inés ya está al tanto de ella. Es más, la llevé a conocerla. ¿Y aceptó casarse contigo sabiendo que tienes un hijo fuera del matrimonio con una lucha? Tía, ¿qué preferirías? ¿Que me case con María? No, 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 no. Ni Dios lo quiera. ¿Y entonces a qué viene esa pregunta? No, pues yo nomás por saber, mi hijito. Porque, pues es importante. Ay, no, no. Marilu, ¿has sabido algo de Sebastián? ¿Han hablado por teléfono? El otro día le marqué, pero no contesta su celular. A mí tampoco me contesta. A lo mejor lo cambió. Tal vez yo lo pueda localizar. ¿Dónde? La vez que salimos, me llevó al barbol. Ricardo, ¿y qué pasó con lo de mi trabajo? Ya te tengo un trabajo. ¿De verdad? Sí. ¿Y es en tu compañía? Sí, pero no vas a trabajar conmigo, sino con Inés. ¿Con Inés? No, no. Ella ya sabe que tú y yo anduvimos, y no le importa. Pues qué moderna. No, no se trata de eso. Inés es una buena persona, y me tiene confianza. Y ya me voy a mi búngalo, porque preguntan mucho. ¡Qué hermoso! Ay, mi vida está. Buenas noches, mi amor. Buenas noches. Buenas noches, Marilu. ¿En serio? Buenas noches, ingeniero. Va a tener... Casa, mi hijito. ¿Por qué? Aquí te están esperando. Ya viene tu hermano para acá, y él va a decidir. Te recuerdo que no es mi hermano, y ella es mi mamá, tiene todo el derecho de estar aquí. Esta también es mi casa, y yo no la quiero aquí. ¿Prefieres que regrese con ese desgraciado que la abandonó para que se perdiera? No, por supuesto que no. Pero lo más prudente es meterla en una institución. La otra vez que estuvo aquí se portó muy mal, mi hijito. Perrumpeó todo. No es cierto. Yo no me porté mal. Cállate. ¿Qué pasa? Ay, Ricardo. Ay, qué bueno que llegaste. Ay. Esa vieja no quiere que yo me pierde. Óyeme, yo no soy ninguna vieja, y a mí me respetas, ¿eh? Ven, María, ven. Ven, ven, ven. Siéntate, por favor. Vamos a hablar. Tranquila. Tía, tú también tranquilízate. Yo te conozco. Sí, nos vimos en casa de tu papá. ¿Cómo estás? No sé. Tía, te quiero presentar a Inés Valdivia Aresti. Inés, qué gusto conocerte. Igualmente, señora. Ay, lástima que llegaste en tan mal momento, hija. En esta casa no creas que pasan estas cosas, ¿eh? Para nada. Lo siento. ¿Dónde la encontraste? Después de lo que pasó no podemos dejar que regrese con ese desgraciado. Y creo, tengo todo el derecho a pedir que se quede aquí. Pues yo no estoy dispuesta a cuidarla. Está mal. Esa mujer se tiene que internar. Pero es injusto. Además, ella no quiere. Perdón. Sí, madrina. A mí no me importa si quiere o no quiere. Me tienes sin cuidado tu parecer, tía. Esta no es tu casa. Llegaste aquí porque mi papá o lo que haya sido te lo pidió. Pues ella se queda yo. Me voy, fíjate. Ricardo, por favor. ¿Quién es la zona? Tía, por favor, no digas que te vas. Lo que Sebastián está pidiendo es justo. Es un acto de compasión. ¿Entonces qué, hermano? Se queda. Llamé a casa de Benino, pero nadie me contestó. Están y...